Lo que más me piden son los espejos y estantes también, y los portamacetas también. Y esta es la primera vez que estoy presentando mis proyectos en una feria, esperemos que después de esto vengan más. Hoy hemos traído bolsos, partucheras, chichitas para perros. Estoy contenta por invitarme a esta feria porque estoy por primera vez acá, así que estoy un poco emocionada también. Los chicos puedan entretenerse sin internet, puedan divertirse, jugar nuevamente, volver a esa parte lúdica, natural de pronto, y que también aprendan y vean un poquito y vivencien todo lo que es el mundo de la sustentabilidad de pronto. Yo hago juguetes de madera, trato de usar madera de descarte, madera reciclada, también trabajo con el vellón, el vellón crudo, antes de ser hilada, aguaditas, y todas cositas para niños, para acompañar a la infancia. La idea es ropita para mascotas y reciclado de lonas gráficas. Se pueden hacer contenedores como para juguetes, cartucheras, mochilas. Se pueden hacer lindas cosas y muy útiles. Impermeable para la lluvia, por ejemplo. Realizamos productos que son todos comestibles, pero también, como las propiedades que tiene la moringa son espectaculares, realizamos productos cosméticos. Los productos cosméticos son shampoo, acondicionador para el pelo, cremas, faciales. Es estrictamente natural, no lleva ningún producto químico, nada, y es artesanal.